vamos a hablar de la nomenclatura botánica de plantas cultivadas de hecho empezaremos con las cuestiones generales de la nomenclatura de plantas silvestres hablaremos mucho de como se deben nombrar ese tipo de plantas y finalizaremos como se deben nombrar las plantas cultivadas ahí tienen mi correo para cualquier aclaración bueno, la nomenclatura de plantas cultivadas es publicada en el Código Internacional de Nomenclatura Botánica este Código Internacional de Nomenclatura Botánica es revisado y se hacen cambios en los congresos internacionales de botánica a partir de esos congresos se hacen adecuaciones al Código Internacional de Nomenclatura existe un código específico para nombrar a las plantas cultivadas que es el Código de Nomenclatura de Plantas Cultivadas todo esto es editado por la Asociación Internacional de Taxonomía Vegetal uno de los últimos congresos se llevó en Melbourne, Australia en 2011 y hubo algunos cambios que se llevaron a cabo en la nomenclatura botánica y se abarcan desde algas, hongos hasta las plantas que se conoce como plantas verdes entonces el código ahora se puede llamar el Código Internacional de Nomenclatura para algas, hongos y plantas bueno, esa es una de las cosas que se incluyeron últimamente pongo como ejemplo para empezar con toda esta aclaración de los nombres que es algo complicado, no es algo fácil empezamos por ejemplo, ahí tenemos una, dos, tres, cuatro palabras para hablar del nombre de un esplesi y pues finalmente tenemos el autor entonces antiguamente así se llamaban a las plantas con cuatro, cinco, tres palabras eso dificultaba mucho difundir su nombre pero así se conocían antes de la publicación de una obra que fue la que marcó el parteaguas para nombrar a las plantas en general y ahí incluimos a las plantas cultivadas bueno, este, antes de que se publicara ese famoso libro había un investigador, Casper Bauín que ya hablaba sobre la preocupación de nombrar a las plantas con dos palabras que sería el epiteto genérico y el epiteto específico que en algunos casos lo conocen como género y especie aunque a mí no me gusta mucho pero yo prefiero epiteto genérico y epiteto específico pues ya había un investigador que estaba preocupado por eso y ahí está la fecha bueno, ahora, antes de entrar con todo ya la particularidad de los nombres les muestro las categorías taxonómicas desde el reino, la división, la clase, el orden, la familia, el género y la especie si se dan cuenta aquí si hablamos de género y especie bueno, aquí lo único que me gusta aclarar mucho es que que sepamos que sería, si nos vamos en este orden de arriba hacia abajo que es una división, un conjunto de clases que es una clase, un conjunto de órdenes que es un orden, un conjunto de familias que es un género que es una familia, un conjunto de géneros perdón, y que es un género, un conjunto de especies si se dan cuenta eso fue fácil pero si yo les pregunto que es algo de lo que comento en clase que me definan que es una familia una subfamilia, una tribu y una subtribu y ahí empiezan a preguntarse un poco cuál sería la respuesta adecuada sería exactamente lo mismo si hablamos de una familia que es un conjunto de géneros la subfamilia también sería un conjunto de géneros pero que son más afines lo mismo sería la tribu con cierta afinidad y la subtribu también con cierta afinidad entonces tanto familia, subfamilia tribu y subtribu serían conjunto de géneros lo mismo pasa para el género que tenemos ahí unas categorías o unas subcategorías que son subgénero, sección, subsección y serie todas esas palabras serían como significado un conjunto de géneros pero que ya tienen más relación a nivel morfológico entonces se subdividen y se llaman subgénero, sección, subsección y serie luego tenemos la especie y dentro de la especie tenemos subespecies tenemos variedades a nivel silvestre y tenemos la forma entonces yo les digo mucho a mis alumnos que si entendemos bien esta parte de las categorías taxonómicas podríamos empezar ya a hablar sobre los nombres científicos aquí también creo que vienen las terminaciones para cada categoría taxonómica que es algo que se me olvidaba por ejemplo para familia que es de la que usamos más la terminación es se escribe a ce ae pero si hablamos de alguna familia por ejemplo el ejemplo que tenemos ahí dice rosace se dice rosace escribe rosaceae y ahí tenemos las terminaciones para su familia que es oideae rosoide se dice etcétera, etcétera pero de las más comunes que conocemos entonces sería familia y la terminación es hace aunque se escribe a ce ae en español y se debe pronunciar rosace aunque se escribe rosaceae pues allá usados con esa parte de la pronunciación recuerden que esto es latín tenemos algunos nombres de familias que son tradicionales y nombres alternos por ejemplo tenemos ahí la familia brassicace el nombre más actual y el nombre tradicional es crucifere clusace gutiferae o gutifere perdón favace leguminose apiace umbelifere asterace composite lamiace labiate arecase palmae y poace gramine tengo la tendencia todavía a querer pronunciar como está escrito ahí están algunos ejemplos de familias que tienen esa particular de tener nombres tradicionales y nombres alternos bueno comenzaré comentando que hay nombres de genéricos o epitetos genéricos de plantas que son muy cortos con dos palabras como ven ahí AA y hay nombres muy largos ahí tenemos 26 caracteres estos dos géneros pertenecen a la familia orquidace y ahí tenemos AA colombiana que sería ya el epiteto genérico y el epiteto específico y finalmente el autor luego ya tenemos el género que incluye todas las 26 caracteres caracteres perdón podemos empezar desde aquí ya lo he comentado de que está formado el nombre científico epiteto genérico epiteto específico y el autor entonces aquí tenemos como ejemplo AA sería epiteto genérico colombiana sería epiteto específico y ese ese CHLTR de punto sería el autor entonces de eso se compone un nombre científico pareciera relativamente fácil pero después nos vamos a dar cuenta que en el caso de los autores tienen ahí varias particularidades bueno aquí empezamos ya con especificar cosas por ejemplo aquí vamos a comentar que en alguna época se permitió que se usaran para los epitetos genéricos este nombres de de términos morfológicos por ejemplo dice tuber gulasorum que fue 1780 eso estaba permitido pero si vemos este el otro ejemplo que dice el ansiolatus 1952 ese género que se está que se pretende publicar como válido no está permitido porque a partir del primero de enero de 1912 este se permitió o se prohibió que se usaran términos morfológicos para los para los epitetos genéricos entonces tuber si estaba permitido porque fue 1780 pero el otro el ansiolatus este se publicó 1952 después del primero de enero de 1912 entonces por eso no está permitido a partir de esa fecha del primero de enero de 1912 como ya lo repetí dos veces ya no es permitido usar nombres de géneros para nombres de términos morfológicos para género entonces las palabras como radis caulis folium espina etc no son válidos para publicarse como nombres de géneros actualmente bueno ahí vienen algunos epitetos específicos que sería la segunda palabra del nombre científico donde se pueden atribuir a personas este Roile y ahí vienen algunos ejemplos Hooker Hookeri etc etc entonces ahí vienen ejemplos de personas ejemplos de autores ejemplos de lugares que se les pueden dar nombres a los epitetos específicos y ahí vienen los géneros el género al que pertenecen las palabras y finalmente terminamos como les he dicho que el nombre científico está compuesto en este caso aquí nada más serían dos palabras que sería binomial ahí nos faltan los autores bueno empezamos con ejemplos ya más específicos aquí tenemos un ejemplo de un hombre científico que tiene tres palabras aquí se llama trinomial angélica cangélica subespecie himalaica es un ejemplo de un hombre científico trinomial después tenemos cuatrinomial y vean buplerum falcatum falcatum subespecie falcatum y variedad y luego tenemos ya uno más largo que incluye uno dos tres cuatro cinco seis seis palabras entonces eso de binomial cuando ya somos más específicos pues ya se pierde pero los nombres así pues más conocidos siempre estarían formadas dos palabras más el autor aquí en este caso estoy poniendo este ejemplos de nombres de plantas donde ya se incluye la variedad y la y la forma o la subforma todavía o la subvariedad y entonces se hace muy largo en algunos casos por ejemplo ahí me faltó los autores pero en el último si viene los autores de todo ese nombre tan largo bueno todo esto también tiene que ver mucho con la cuestión de de tipificar de de tener ejemplares tipo en los herbarios y solamente hablaré de cosas muy generales en los herbarios es muy común que existan ejemplares secos montados en cartulina que formaron parte de la identificación de una nueva especie o de la clasificación perdón de una nueva especie entonces esos ejemplares en los herbarios se conocen como lotipos algunos también les llaman tipos entonces el ejemplar que se colectó se secó y se montó y se utilizó para dar el nombre a una nueva especie o para clasificar una especie que sería el isotipo es el duplicado de ese holotipo colectados en el mismo lugar ahí mismo solamente no se colectó un ejemplar sino se colectaron varios a esos otros colectados en el mismo lugar se le llaman isotipos que sería el topotipo significaría que yo voy a la localidad donde se fueron colectados los solotipos originalmente a esos ejemplares que yo colecté en los lugares exactos donde se colectaron los solotipos a eso yo le llamaré topotipo bueno son tres palabras solotipo isotipo y topotipo de una serie de de varios tipos que pueden existir en un herbario entonces así les recomiendo mucho elotipo que sería el básico que significa que que es el ejemplar que se utilizó para clasificar una especie si hablamos de la parte biológica pues sí tendrían que ser más con más detalle conocer todo esto pero yo creo que en la parte agronómica con que sepan eso está bien bueno aquí ya empezamos este con la cuestión de los nombres científicos acuérdense que les dije que el nombre científico está compuesto de epiteto genérico solanum epiteto específico nigrum y el autor que en este caso es la sigla de L que es L punto que sería el inneo ahí tenemos ya un ejemplo donde se incluye el nombre científico más la palabra los autores Ed Thompson que significa en este caso que que fueron dos personas las que les dieron nombre a esta planta por eso le coloca la palabra Ed bueno también tendrían que saber con detalle que los nombres científicos para dar su nombre están basados en el basónimo por ejemplo tenemos ahí el basónimo que es Panicum Dactilón Lin es el nombre original de la especie pero una persona que corrigió el nombre por algo le encontró algún error y entonces el nombre actual de esa especie sería Sinodón Dactilón entre paréntesis el nombre de la persona que le dio el nombre original y afuera de ella la persona que lo corrigió o que lo actualizó entonces el nombre correcto de esa especie sería Sinodón Dactilón entre paréntesis Lin y después Perse pero si dan cuenta entonces ya no hablamos de un solo autor ya hablamos de dos cosas una que sería si tiene la palabra Ed que significa y si tenemos dos autores pero uno entre paréntesis y otro afuera entonces eso ya se va no complicando pero sí especializando sería la palabra correcta para conocer los nombres científicos qué significa cada uno de ellos bueno aquí tenemos ya otro nombre científico donde hubo bueno hay otra palabra que dice ex dos significa que el primer autor propuso un nombre pero que no fue publicado válidamente entonces el segundo autor este lo publica válidamente y entonces él cumple con los requerimientos de él de los requisitos para poder publicar y entonces se agrega su nombre con las abreviaturas ex entonces ya vamos con otra partícula ya no es set ya no es entre paréntesis y ahora es ex bueno tenemos otro ejemplo que dice caris donde en este nombre tenemos los dos autores pero dice in que significa que clar publicó su nombre porque los nombres deben ser publicados para que se den a conocer como válidos lo publicó en una flora en este caso en la flora de del autor de Hooke y entonces este se alegra se agrega la palabra la palabra la utilizada in ya tenemos una nueva ya sería otra si se acuerdan cuántas valesiones ya tenemos aquí está otra filantos lin aquí nomás hablamos del género y que se es como una una enmienda donde hay dos autores en donde uno hace algunos cambios a la diagnosis del género o la a la descripción del género y entonces este se agrega la palabra latinizada emend que es como una corrección eso es exclusivamente para el género en este caso bueno aquí de lo que olvidé hablarles y que también ya debe ser muy conocido por ustedes es que hay una fecha clave donde se dio a conocer el nombre científico que el nombre científico de las plantas debía ser nombrado con dos palabras esto fue este publicado bueno por lineo en sus publicaciones de lineo a partir de 1753 a partir de esa fecha es el pateaguas en la nomenclatura se acuerdan que empecé dando un nombre de una especie como con cuatro palabras entonces a partir de que lineo publica sus libros él propone dar los nombres de las especies con dos palabras en este caso como el género lupinos lo publicó tornefort en 1719 pues es una fecha atrasada pero la publicó bien entonces respeta la publicación de tornefort ahí viene la abreviatura pero se pone entre corchetes y después viene el lineo porque entonces a partir de 1753 es la fecha clave hay un principio de prioridad para la publicación de los nombres que fue la fecha de la publicación de los libros del lineo bueno ahí vienen basados en especies plantaron del lineo esa es la publicación importante y la fecha no se os olvide en 53 aquí ya tenemos otra vez ya los nombres acasa acacia perdón ni lolit nilótica subespecie índica tenemos entonces acacia nilótica tiene el autor l y afuera de él ya explicamos que es el basónimo que una corrección después tenemos a la subespecie índica que fue otro autor que la encontró esa subespecie y entonces va el nombre del autor vent me gusta dar este nombre este porque es el nombre correcto del maíz siempre te pregunto en clase cuál es el nombre científico del maíz y dicen sea maíz y yo creo que lo más correcto es decir sea maíz subespecie maíz en la parte de abajo tengo una publicación que encontré y ahí viene así lo publicó este autor o estos autores no recuerdo sea maíz subespecie maíz l para aclarar exactamente que el nombre científico del maíz sería ese sería ese porque estamos hablando ya de una subespecie tenemos otra subespecie en el en la especie de maíz que es el teocinti entonces por eso para ser específicos tendría que sea maíz o especie maíz y viene el autor en algunos casos viene también la tiene ese penón que sería que es una especie nueva que se publicó una especie nueva que significa esto que la autonomía pues que no está permitido que se repitan las mismas palabras en los nombres científicos malus malus no está permitido es un error cajanus cajan si sesvania sesvan son dos palabras que se parecen pero no son las mismas entonces la autonomía en la cuestión de los nombres científicos no es aceptada también hay otra variación que es autónimo esa si está permitida aunque se repite la palabra no se repite en epíteto genio específico sino se repite hasta la subespecie eso si está permitido también tenemos homónimos aquí tenemos este tenemos dos especies sisipus jujuba fíjense en la fecha lo publican en 1789 y luego viene sisipus jujuba que es el mismo nombre mil 1768 este eso no no es válido o sea dos nombres científicos para dos especies no es válido nada más que acuérdense la la cuestión de la de la prioridad entonces aquí el nombre correcto sería sisipus mauritiana ya bueno se cambia para que para que no sea un nombre que sea un homónimo y entonces este como 1768 está más cercano a 1753 que la fecha que les comenté que es el principio de prioridad entonces se respeta ese nombre entonces ese nombre este corregido ya es el el último sisipus mauritana por la cuestión del principio de prioridad de la fecha de 1753 y entonces no se pueden repetir nombres los mismos nombres para dos especies bueno aquí hay otras cosas ya más particulares no alguien que quisiera poner ese nombre ornitagallum fragiferum resuelta así como algo medio pues aquí le llamamos algo que es raro no que entonces esto tampoco está permitido en los nombres científicos finalmente tenemos este bueno dentro del género ninfea ninfea este tenemos esas especies ninfea naucali ninfea malabarica ninfea estelata ninfea acutiloba este todos ellos eh aquí tenemos también el problema de que cuál sería el nombre correcto no y si nos vamos por las fechas pues sería el más cercano sería el de mil setecientos sesenta y ocho ninfea naucali porque está más cercano a mil setecientos cincuenta y tres y entonces los otros funcionan como sinónimos entonces entramos a otra problemática no que que los nombres científicos pueden tener muchos sinónimos y aquí finalmente para ir centrando las cosas para que no se se confundan con tanta información espero que les haya quedado claro que los nombres científicos deben llamar por su epiteto genérico su epiteto específico y el autor aquí aquí los años vienen los años pero realmente cuando se pone el nombre no es necesario acabando este video voy a mostrar algunos ejemplos que les pueden ayudar para ser más claro bueno aquí tenemos el famoso caso de sea maíz tenemos otra vez las fechas mil cincuenta y tres que fue cuando se publicó el libro de especial plantar sería el nombre correcto ahí lo pongo negro y luego los demás serían sinónimos sinónimos pero no son los no son los correctos entonces ahí vienen al menos para ser más tres 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 sinónimos aquí tengo el ejemplo de otra vez de basónimo amígdalos dulces que es el basónimo y después este publicado por mil y afuera de mil está web entre fuera de mil que fue hizo correcciones a ese nombre y lo publica en 1967 entonces de donde se viene la modificación a partir del basónimo bueno aquí ya tenemos un ejemplo práctico de qué pasa con los nombres tenemos el nombre del trigo esto ya hay muchas plataformas que nos ayudan a tener toda esa información almacenada es muy complicado querer buscar los sinónimos de las especies entonces hay ya plataformas afortunadamente de jardines botánicos en el mundo que nos ayudan a eso hay uno en que yo me gusta mucho la de trópicos y al final de este video viene el link para que ustedes entren pero es lo que encontrarían ya cuando ustedes entran a la página un ejemplo es el trigo y vean cuántos sinónimos ahí dice 99 del trigo entonces el nombre correcto ahí sería teotico nestibun y olvídense de los sinónimos un caso que me gusta mucho de fisales filadélfica ahí fisales filadélfica tiene como sinónimos 11 y es muy común que en la literatura se encuentre como fisales exocarpa sería un sinónimo pero el nombre correcto sería fisales filadélfica hay un artículo que explica también las cuestiones de principios de prioridad por qué debe ser fisales filadélfica y no fisales exocarpa que es cuando se publica mucho aquí estoy hablando del tomate de casca como ven otra vez 11 sinónimos que no son los correctos pero sí fisales filadélfica lamo otro caso que también se ha prestado confusión fíjense ahí sí ya vienen más detalles el copersi con sculentum mil esos signos que ustedes ven en el lado que sería izquierdo del nombre donde empieza licopersicum significa que son el nombre adecuado pero vean cuántos sinónimos tiene ahí dice sinónimos 8 pero tenemos aquí otra particular en esta página que dice el nombre aceptado ahí es donde podemos usar esas dos alternativas licopersicum sculentum para el caso del quitomate o del tomate rojo como ustedes quieran el nombre correcto es licopersicum sculentum pero tenemos la posibilidad de un nombre aceptado ahí está licopersicum sculentum y el nombre aceptado dice solanum licopersicum esa sería entonces para esta especie tenemos esas dos posibilidades el nombre aceptado y el nombre correcto pueden usar esas dos entonces mucha gente a veces dice no yo prefiero usar solanum licopersicum es lo más actual utiliza no pasa nada pero tenemos no en todas las plantas hay esas nombres aceptados y nombres correctos a veces nada más hay nombre correcto pero en el caso del tomate del jitomate o tomate rojo si tenemos esa posibilidad y ahí se aclara este recuerdo que tengo una publicación de un capítulo del libro donde coloco 92 nombres científicos de plantas cultivadas donde vienen los nombres correctos y los nombres aceptados para que ustedes los puedan checar ya nos metemos un poquito con la cuestión de los híbridos y aquí ya es cuando se combinan los géneros o las las especies pendientes a los géneros para para ser híbridos que es muy común esto en la en la parte de las plantas ornamentales aunque también hay plantas este ahorita vamos a ver un ejemplo de una planta cultivada ahí venemos tenemos perdón el signo que es una cruz no digo un signo de multiplicación perdón este donde dice agrostis y el signo de multiplicación polígonos es decir que se que se generaron el nombre de esas de esa especie proviene de la cruza de esos dos géneros aquí abajito en el 2 tenemos ya especificando qué especies agrostis telonifera y polipogon monospeliensis se especifica exactamente qué especies son arriba nada más es la de los géneros en el caso número 3 tenemos a salis ahorita y otra vez el signo de multiplicación donde se menciona la otra especie si dan cuenta ahí no se el género salis ya no se repite nada más se coloca la S para indicar bueno ya sabe que se refiere al mismo salis y así en la parte de abajo otra vez número 1 y 2 tenemos ejemplos de cómo se deben colocar los híbridos por ejemplo el último que se sale otra vez el signo capriola ahí se junta todo y está indicando otra vez qué especies participan en esa cruza como ven hay diferentes formas de nombrar a los híbridos ahí tenemos a la rosa tenemos el signo de multiplicación híbrido dorata y tenemos de dónde provienen esas 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 cruzas de rosa chinense y de rosa gigantea o tenemos el otro ejemplo que también se puede poner rosa dorata y después se pone rosa chinense y rosa gigantea entonces todos estos ejemplos tienen que ver con los híbridos cómo nombrar ahí viene el ejemplo del triticale tiene el signo la multiplicación y se pone tritico secale y entre paréntesis viene triticum de donde se hizo la cruza de trigo y de centeno y secale tiene que ver con centeno ahí tenemos otro ejemplo de otro género pironia y entre paréntesis pirus y el otro género sidonia bueno tenemos todavía casos más particulares en el caso de orquídeas tenemos un híbrido que se llama potinara pero viene de la cruza de 1, 2, 3 de 4 géneros ahí vienen los 4 géneros para que vean bueno ahí se especifica de donde proviene esa cruza ahí todavía es más complicado a veces reconocer esos híbridos ahí tenemos otro del caso de orquídeas de 3 géneros que forman ese híbrido se acuerdan que les dije que íbamos a hablar de la cuestión de las plantas cultivadas como nombrarlas ahí tengo el nombre de una planta cultivada que rosa floribunda y viene la palabra cb. que significa cultivar entonces todas las variaciones que yo tengo en las plantas cultivadas a partir de la especie son cultivares y se deben escribir como cb y después se da el nombre del cultivar sin problema ahí está el ejemplo de rosa floribunda también se puede poner entrecomillados se puede poner la palabra cb o también entrecomillado como está ahí el ejemplo podemos poner nada más el género y entre paréntesis este el cultivar no digo entre paréntesis este entrecomillado de corat aquí en este caso ponemos el híbrido y después ponemos el cultivar aquí en plantas ornamentales en plantas cultivadas luego a veces es muy complicado ya no sabemos exactamente de donde provengan las plantas porque hicieron muchas cruzas pero si conocemos el género eso si es algo básico entonces por ejemplo en rosa a veces cuando compramos rosas pues no sabemos exactamente el origen de esa rosa pero si sabemos como se llama el cultivar entonces lo que más les recomiendo es poner rosa que es el género y entrecomillado o la palabra cb punto este el cultivar que con lo que se nombre a la rosa y con eso solucionamos muchos problemas para poder nombrar estas plantas cultivadas ahí tenemos el ejemplo de el títico secale ya vienen los autores como vienen trópicos viene el signo de multiplicación títico secale y los autores y ahí dice claramente el nombre aceptado y si se dan cuenta tiene 14 sinónimos finalmente les pongo las fuentes donde surgió este video que es la página de trópicos que yo les recomiendo visitar y este libro donde se sacó mucha información para para poder generar este video espero les sirva gracias